Si 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 10 minutos, acá está el abanico, vale mía o bajar el volumen al micrófono ya, ya lo bajé para desplegarse, consigue bajar para revivirlos más rápido con eso captamos su atención en marcha yo veo 45 si, down, down, down gracias de nada para que nos cayó todo lo aquí daría hasta los puntos que nos dieron no escucho a Jason ¿qué? para atacar ¿qué es eso? a veces el lobo ¿qué es eso? 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 yo tengo ambos yo tengo hambre hasta yo tengo hambre yo tengo hambre yo estoy hambre es muy chico yo tengo dos agente aquí euch agente ¿Quién tiene un AVE? Sí, 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 lo escucho, lo escucho. Sí, parece que tiene pantalma. ¡Canealo, canealo! ¡Caneale, canea! ¡No seas tigre! Eso es para igual. Estos muertos. Tu pelotón está en zona segura. Hay gente en control. Mucha gente en control. Vamos para allá. Vamos, vamos. Viene gente cayendo, gente cayendo atrás. Un placo. Ya, pero no le dije. Eh, Ricardo, estamos por ahí atrás. Coge el bonte que está ahí. Ah, está ahí, está ahí. Objetivos de la recompensa identificados. Vamos, vamos. No. No. Está crack, está crack, está crack. Se la hice toda ahí y me mató. Caen dos, caen dos. Sí, hay uno en Casa Verde. Sí, sí, sí. Vi uno en Casa Verde. Sí, sí, sí. Está aquí, conmigo. Me escucho. Me investigo. Ah, me llevan toda la bala ustedes. Un aspirador. No. No, no, no. Están los dos ahí arriba. Si quieren, los pusheamos a esos dos. Están solo, sin armas. Hay una Kinga en Casa Verde. Ah, está mal. Los espero aquí, los espero aquí. No tienes bala. Tengo que tirar caja de munición porque estoy sin bala, me la levanta a usted. ¡Uy una bala! Va a dar una y una bala, quedó la otra. Lo va a revivir, lo va a revivir, lo va a revivir. Buenísima lobo. ¡No, no, 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 no resmasteis, investigalo! No, está volando. ¿Todo bien? Están volando, ¿no? ¡Conmigo! ¿Quién le disparaste? ¡Caray! ¡Marcado ahí! ¿Quién le disparaste? ¿Dónde está, Lobo? ¡Conmigo! ¿Los amigos quedaron en el Lorao? Lorao, 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 Lorao Sí, hay otro equipo ahí en el Lorao atrás ¡Ve por la venganza! Hay uno acá adentro Hay uno acá adentro Hay uno acá adentro Cerró puertas, cerró puertas Acá, acá, acá ¡Acá, acá, acá! Ya... No lo escuché, ¿vale? No lo escuché, si no voy a responder Escucha, escucha, escucha para que tienen los bifos no lo escuché no lo escuché Ya no dices nada Yo estaba bajando, yo estaba volando, recuerdo que estaba mucho ¿Está viendo? No hay ahí Voy a coger altura porque estoy en... Tienen mejor posición que nosotros ahí ¿Y si compran? Si compramos, a ver, vas a ver si tienen movimiento atrás Nos van a disparar Compran, compren, compren Tengo dos Hay que cerrarlos a estos No, nos van a caer todos aquí en el Lorao, vale El movimiento atrás también, papá, mira Uh, viste, por eso estaba diciendo que va a comprar Y cobran los primeros Me toco el culo de sapo ahí, no sé de dónde Me ruché ¿Por qué de atrás? Están peleando con otro equipo ahí Si quieres vamos Pero los de uno son dos equipos Yo quiero cerrar los de atrás, eh Porque los de atrás lo que vamos a cobrar Espera a que salga el marica este Espera a que salga este ¿Van subiéndolo de atrás? Están luchando, están luchando Están luchando, están luchando Dan uno, dan uno, dan uno Dan uno, dan uno Volviste a tu posición Ve con todo Quedan uno en la tienda de atrás, nada más Mira, ya limpiamos aquí ¡No atacaron, no atacaron, no atacaron! Dos, 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 dos Puta La para, lobito, la para ¿Qué? ¿Está mucho, qué? Ya ¿Y el otro? ¿Y el otro? Ah, todos los dos me los llevo Yo no veo que en guay Eh, pero compren, eh Tienen plata, hay liquidación ¡Comprenlo! ¡Comprenlo! ¡Comprenlo a ver! ¿Pasa de dónde están? Date tranquilo No, 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 no Es que tú nada más estate tranquilo No, 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 no Pero es que tú nada más estate tranquilo No, 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 no Pero cuando te matas Sí que no se va a heritar Mira, viste Tenemos vuelta atrás Pero yo no se lo hice nada ¿Viste? De atrás Vamos a hacer otra vez Aquí, aquí, aquí Ayu, ahora pero si nos viene Dan uno Ah, entonces tú crees que tú no Dan dos De izquierda, de izquierda, de izquierda No, arriba, arriba, arriba Puta, arriba, marica De prisión me pararon Miedo de dos kills Ojo de prisión Puente de prisión Aquí hay gente abajo también Voy a tirar un... Ayy Oh, me bajó No tienes humo, no tienes humo, tíralo humo Es que para arriba hay Estás redesplegándote No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas No No, va a estar en una depresión todavía parando Me tiene que reír, me tiene que reír, me tiene que reír Me tiene que reír, me tiene que reír Ojo, tirame un gas ahí a la caja, porfa Vámonos, 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 vámonos Rematao, 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 rematao Ah, tengo un reviento aún Te lo remate, te lo remate No tienes a ver ni arriba Ok Mira que hay un... Puedes una altura de prisión Puedes una altura de prisión Ok, detrás de la... ¿Crees que te detienen de utilidad? Mira aquí te... Tengo... ...reviantado un que Vamos a comprar los bravos aquí, en control Vamos a tener que ir por la derecha Vamos entre los diez mejores Pa' por dentro ¿Me ven, me ven, me ven, me ven, me ven, me ven, control Me ven de la izquierda Rematao, rematao, rematao ¡Vente, reí, 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 reí La gente ahí adentro, la gente ahí adentro, ahí está, ¿te viene atrás de mí todavía? Soy este tipo. Por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha. Hay contratos de gran valor, si no arriesgas, no ganas. Venía atrás de mí el 3 para 2. Te estoy diciendo que se lo que le mandó a mí. 3 para 2, ok. ¡Están arriba, está arriba! Hay uno atrás, me bloqueé. No lo veo. Tiene otro. Estás perdiendo terreno. No lo veo, no lo veo. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Buena barba. 2 para 2. 2 para 2. 2 para 2. No veo el otro. Down, 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 down. 2 para 1. Buena. Tiene que rematarlo, tiene que rematarlo. Le pegué, 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 le pegué. Está ahí, está ahí. Nos lo comemos, nos lo comemos. Hay que tapar el codo. Ahí te dio la vuelta. Entramos. Nice. El lobo no confía nunca, el lobo no confía nunca. Ese es el problema del lobo, nunca confía. Sao. Sí, sí, sí. A todas las únicas de perdieron la partida llegó randy randy mata lo tuyo randy se lo mata cuando estoy jugando yo Si lo veo yo, no estoy parado Randy se pone malo a veces, no entiendo por qué Yo estoy malo, yo estoy malo La gente arriba, abajo, abajo Randy Se partió las patas del otro, tu puedes creer Hay que buscar agua Nos ataron abajo, son 3 abajo Vamos por el, vamos por el Uy, en ahí perro Oh, sepe sepe Acá adentro No, no, acá, acá, Randy, Randy Si adentro No, 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 no No, 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 no Un toque, un toque Un toque, un toque Están subiendo otro Están subiendo otro Están subiendo uno, están subiendo uno Son 4, son 4 Tengo placa, no tengo placa Están subiendo otro Uff, me rompió Uff, me rompió Comprame un pie Comprame un pie Pues aquí, aquí no Un pie Acá atrás Ustedes tienen dinero, ustedes tienen Ustedes tienen Ven, ven, dinero Ahí, dale Dale, dale, dale De Randy que De Randy que me rompió el pie Le tiene 3, le tiene 3, le tiene 3, aquí atrás Están bajando 2 contigo ahí Si Me ruchean, oíste Me ruchean, oíste Me ruchean, ya Si, si Lo que han matado Ahí viene Estáo Muerto este zombie de nuevo No veo a nadie más Están malo que es Ahí están, están aquí, están aquí, están aquí, en la frente Me están viendo de la izquierda De ahí, de izquierda o de derecha De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto De izquierda, de izquierda, ven De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Me metí en el medio de dos No, es que dos equipos, dos equipos Están disparando, Marín Dos equipos nos disparan, parece así Dos equipos nos disparan a nosotros Ya, pues, yo te le estoy diciendo Que vives los ahí Y le di el azar a ustedes No, qué pasa con ustedes, loco No, dos equipos nos dispararon Dos equipos nos dispararon a mí, un tiempo Desde que caímos Nos están disparando, Ricardo Y le estoy diciendo que hay uno En la izquierda, nos ruche Lo que pasa que hay No, 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 cosa Arriba, mira Arriba, cuidado, cuidado, arriba, cuidado Un R Un R, un R de cálculo, puede Un R de cálculo Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el... En la izquierda por aquí cerca, cuidado Estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo Estoy comiendo, estoy comiendo, está bien Aquí ¿Aquí? Son cuatro. Una bala, da uno. Da un dos, da un dos. Una bala, una bala. Tienes unos refuerzos en camino. Miren, nos viene ruchando, nos viene ruchando por aquí. Eliminalo. Se metieron ahí dentro, mira. Vamo, 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 vamo. ¿Aquí? ¿Marcado? Me disparan de izquierda, de izquierda, de izquierda. Ahí está. Dos, dos, dos. Se está reviviendo, se está reviviendo. Muerto. Ya lo maté, lo maté. ¿Están viendo? ¿Convivo? ¿No lo veo? Entiende, está entiende, está entiende. A la izquierda, a la izquierda. De por aquí, de por verde. Frente también. Down, muerto, muerto, muerto. ¿Bueno? Le disto en la cabeza esta vez. Y le regresa también. ¿Qué? No, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. No, conmigo. No, conmigo. En la cabeza, sí. En la cabeza del frente, ahí, gente. Arriba, hacia el otro piso. Sí, escudo. Down, down, down. Down, 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 uno. Sí, el otro piso. El otro más, el otro más. Arriba. El otro más, el otro más arriba. Ya, pudo, se ha reventado. ¿Otro más? Otro, otro, otro. Muerto en combate. Qué grande. Dentro de él. Aún no ha terminado. Aquí tienes otro piso. Buenísimo, Arba. No, bueno. Queda el banque. Queda el banque. El banque está dentro de la izquierda. ¿El aire o qué? Tengo 24 mil. Voy a tirar un triple. Yo tengo 21 mil. No, vale. No se enriba ahí. Adelante. Viente. El truco no me estás ahí ahí. Yo, yo, yo tiro el tir, yo lo tiro. Ya, ya, por mí, no te ponía. No, está en atrás, está en atrás. No, ya, está en atrás. Te compré ese Riven. Pero, compré ese Riven. Me robaron un UAB. Coño. Ahí está atrás, gente atrás. Me bajó. Tirmado, sellado y entregado. Demasiada bala. Tienes unos refuerzos en camino. Nos ruchamos. Es en el aire que van. Sí. Ah, tengo la idea. Eh, voy al orado, voy al orado. Vamos a buscar mis armas. Aquí el puntero, aquí abajo. En el túnel. Hay dos entiendas, dos entiendas. Dos entiendas, dos entiendas, dos entiendas. Cracké uno, cracké uno. Está dentro, está dentro. No, pero está crackeado. Comigo. No, no. Buena, buena Randy, gracias. Otro aquí, otro aquí. Tengo que poco por acá y esto que están locos. Están abajo, están adentro, en el túnelcito. Cule poco, ahí hay un lobo, wey. Ahí hay mucha gente, ahí. Ahí están jugando. Las operaciones especiales han concluido. De vuelta a la normalidad. Estamos separados, estamos separados. Tengo dos en el techo. Se la puedo meter. Uno por afuera, uno por afuera. Voy con Ricardo, voy con Ricardo. No, 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 no. Down, 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 down. Puta, eso, él no tan afuera, él tan dentro. Baje, 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 baje. Ya, ya. Baje uno. Estamos separados, estamos separados. Vamos a poco, Ricardo. Down conmigo otro. Por aquí, ¿con qué? Están peleando. Ya Ricardo por acá. Aquí con Randy por acá, conmigo. Ya nos distraímos otra. Aquí con Randy, aquí con Randy. No sé... Muy buen de barba ahora. Vamos a poco a ello. Randy, Randy estaba conmigo. Tiro, tiro, ya vi. ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿De arriba? Pero están cuatro aquí. Tengo yo hace rato. Es que hay cuatro acá. Hay dos grupos acá. Pero... Dame uno, dame uno. Dame uno, dame uno. Hay cuatro. Tú estás arriba o estabas abajo Randy? Ya te vi, ya te vi. Segundo piso, segundo piso. Ya salieron. Diablo, qué maldita vaina. Son cuatro caras peditos que hay ahí, loco. Compran los braos. Está en el techo, está en el techo, está en el techo. Ok. Me cogen yo, me cogen yo. Ahí, esperante de... Se cuce, se cuce. No. Se la pegue, se la pegue, se la pegue. Tiene escopete y tiene chaleco. Qué porquería. Venom, 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 venom. Estasen tranquila. El pelotón llegó a la zona segura. El soldado enemigo acercándose. Los precios son normales. Bajo con barba, bajo con barba. Ya conmigo, ya. Ya no, ya. Tenemos que caer a él. Tira, tira en medio de tu dinero, eh. La batalla, encuentro. Eran los cuatro que estaban adentro. Hay cuatro caramelitos encandidos ahí. Ustedes peleando, no sé con quién. Mira, están ahí todavía, mira. Me agarraron todos. Están malísimos. Da un dos conmigo. Da un dos conmigo. A dos acá, marica. Me agarraron el techo, me agarraron el techo. Me agarraron los cuatro, bajador. Deja dos, bajador y uno sin escudo. Sigue campeando, segundo piso, segundo piso. A ver, sí, a ver, a ver, a ver. A ver, sí, a ver, a ver, a ver. Buena. Oh, ahí está la gente. Uff, hay tres ahí, hay tres ahí. Aquí hay uno. Ah, desplacame. No, 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 no. No, 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 no. Ay, puto, eso se salió a la mano. Tenemos que entrar nosotros para allá. Corre, yo a la barba. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. No hay ganas, ahí. No hay ganas. No se te fue de atrás. Se te fue de atrás. Tenemos una capeta de balón. Relivieron a uno ellos. No tengo nada de placa No tengo placa Tengo 040 balas Tengo 040 balas Barba y todo Si pero a ver No puedo llegar Placa que quieres? Placa, placa Placa, ataca Te lo tiro aquí De arriba, cuidado ¿Me pueden tirar? ¿Me está poniendo esa arma? No, no Tira esa monga Maldita sea Vale, huele puta Gua, no pueden ver un tepo Que se descontrolan Vale Uy, también Maldita Vean que salen de ahí No tengo balas Se les están metiendo por la izquierda Yo tengo 40 balas Así que voy a esperar a que estos balas saquen de ahí Juego de izquierda 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 No hay que estar ahí Escudo de izquierda Una barra Juego de izquierda Abré arriba, arriba A tu derecha Arriba a tu derecha Dando, dando Juego de izquierda Mirá se revio No ¡No! Se revio Con el lado de mi Se revio ¡A la derecha, a la derecha! Me quede sin balas Conme, conme Se puede revir Dale, dale Strabят No, hay un espuete. No pude matar. Recarga demasiado lento, las tracks. ¡No! Estaba calpado ahí, loco. El cero.